Bueno, para hablar un poco de televisión, yo antes estaba hablando con él en televisión, el libro habla mucho de los sopranos porque esto es el gran... ¿Qué me entusiasco de los sopranos? Voy a contar esto de una cosa más. En la cafetería, yo he leído que habla mucho sobre los sopranos y en la tele ha salido hablando de los sopranos un montón de veces y hoy he descubierto el mayor acto de amor que se le puede hacer a una serie, que es que un experto total sobre los sopranos no ha visto los cuatro últimos episodios. No, no, pero bueno, tiene una explicación, es una manera elegante de vestirlo, de amor y tal. Sí, porque no viene y se acabe nunca, por eso no. Exacto, yo hace un año más o menos me quedaban cinco de la... Bueno, nadie lo sabe bien, me quedaban cinco de la última temporada y entonces pues me lo tomé como aquel anuncio de barritas energéticas ERO que hacía Fernando Alonso, ese mago de humor. ¿Os acordáis? Salía jugando con las barritas energéticas así, en la mesa, muy maduro todo. Y daba la cámara y cogía y decía, ¡mi pequeño gran premio de cada día! Pues así me tomé yo estos cinco últimos capítulos de soprano. Entonces, hace unos meses, no sé qué hice bien, algo hice bien, estaba yo contento, o era uno de los dos días del ciclo, y me vi el quinto pensando con la cola, y ahora me quedan cuatro, pero mi argumento es que por primera vez solo poder verlos una vez en la vida. Entonces, pues ahí están los cuatro, ¿no? Entonces cada vez que alguien habla del final de los sopranos, nos metan los oídos, también muy maduros, todo de mal, 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 mal. Pero antes ayer, como voy a decir, por no de la malas pasa, en una entrevista en directo, en una emisora, me preguntaron, bueno, y no vas a desvelarlo, pero ¿qué te pareció al final de los sopranos? Y yo digo, mentí con una celda. Y dije, bueno, es muy abierto, pero bueno, tal, y la hay. Y por otro lado, otra cosa, no me atreví a contar esto, que me conté a Ernesto, el ciclo de té, y acabo de hacer público, al salir por ese arco de plato, que se os olvidará todo lo que habéis querido. No voy a contar nada. Bueno, está bien, también hablas de verano azul. Se está haciendo la segunda parte. Sí, es verdad. Pero lo que me han dejado mucho, que se me van a tomar todo azul. ¿Y lo que no van a rotar? Creo que en Madrid, en Alicante, en Madrid, en Alicante. Madrid, en plato y en Alicante exteriores. Y bueno, pues sí, sorpresas, no... ¿Sanquete lo hace? Yo les profondría, ahora que está de moda, serios como medio, dentro fantasmas y tal, no sé. Sí, es verdad. Tal vez hay que apareciera. Pero no me cuentes el final de verano azul, que tampoco lo digo. En realidad soy un fraude a mí, por lo tanto. Todo, todo. Está todo copiado. Entonces, Energía P presidencyofuero. ¡No! 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 ¡No!